Un Estado que no es capaz de producir riquezas, ni alimentar, vestir y carcer a su gente es un Estado de mendigos y menos podrá dispensar servicios de salud gratuita, educación de calidad y seguridad ciudadana. Yo propongo un cambio por la prosperidad de Portuguesa, por un Estado productivo, generador de bienestar social. Le declaro la guerra a la pobreza. Yo tengo un compromiso con Portuguesa y juntos vamos a cumplirlo.